Porque somos raperos, somos de calle Lo siento, lo lamento, pero en este momento no tengo inspiración Ahora me toca plasmar, cantar, rimar, improvisar en esta canción Inspiración de la violencia, una ciencia que nos lleva a la decadencia La delincuencia empieza desde la cabeza Los gobernantes, los comandantes o corruptos del estado Están pillados, están sapeados Desesperados se han quedado Los han robado Y nos dicen pobres, pobres, ja Nos ponemos nombres para que nos recuerden Conserven y cuando solo graben, después de uno descarguen una canción de Cadence y Roble Que no cobre por lo que hace y el nombre que te dio mamá, solo mamá te lo dice Así es cuando decimos calles porque somos de la calle, criados en la calle, calle Y para los que critican con su mentirita, que rita mejor que se calle Porque mientras usted sigue hablando, usted sí va a traer batalla Para desmentir lo que sea, usted no ha probado la calle, pues la calle está fea Mira, parcero, la calle no significa delincuencia, significa paciencia, inteligencia y esmero La calle es lo que usted ve, ja, ja, ja Sí, pero en la TV, más que regale, cuero, parcero, la calle es inspiración, la calle es poesía, nada más real Con puerta callejero que narra su día a día Es que somos de bajo, cultura real, nos escucha el estrato 0-1-10 y cualquier estrato social Lo tenemos disquera, estudio de afuera, alfombra en la acera Ni que no se escriba la letra crucial, no, 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 no He vuelto, solo para contarte lo que la violencia ha hecho Dices que soy violento por ser un rapero, también he equivocado, llegué de cualquier género La violencia ha llegado a un nivel extremo, donde todo el mundo se mata por un pedo Y toda la gente en este momento se está enloqueciendo, tan solo porque la gente se está pudriendo Toda esta gente se está corrompiendo, porque ya uno no puede estar comiendo O porque la gente ya se está metiendo Hablando y comentando, no hay ni saber lo que está pasando Y todo esto genera violencia y delincuencia Y esto de mucha gente le provoca demencia La mayoría de gente ya no tiene resistencia Si alguien empieza a comentar de una, a mi modo revientan No tenemos disquera, estudio de afuera, alfombra en la acera Ni que no se escriba la letra crucial, no, 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 no Y que no mientan, no saben las cosas de la vida Tú luchas por el mundo y el mundo se suicida No ves que ellos no saben en el mundo vivir Se matan por el vicio y un oscuro por venir Se acerca el fin del mundo, no ves como nos mira El diablo malparido que nos vende su dulzura Yo estoy aquí luchando, luchando por la vida La vida que nos quita y destruye sin medida Políticos, están pillados Están sapeados Bien, ajá, acá estoy yo como siempre improvisando Para poner a todos en la raya con mi rap Y que todos los cilipollas se gobiernan Para que a todos los raperos nos dejen en paz Y que terminen con la delincuencia Que la delincuencia tiene mal a este país Yo, yo, yo Una pequeña canción con mis parceros Yo, pasos políticos corruptos Que no nos dejan en paz Que no nos dejan sobrevivir Yeah, yeah Ustedes nunca fueron pobres Y nosotros sí Yo No tenemos disquera Estudio de afuera Alfombra en la acera Ni quien nos escriba La letra crucial No, 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 no Político corrupto Estás pillado Pillado Obvio que estás pillado Una canción de Afro 1927 Yeah Cris Rapper Y desde el alma con el corazón Joan MC Y si, en si orejitas, oye Palos políticos Corruptos Solo que hay Solo que hay Todo de calle Se dejaron pillar Sapos Sapos Gracias por ver el video.